¡Hola! Con este proyecto conmemoraremos nuestras tradiciones y gusto por lo crafty. Hagamos unos accesorios de calaveritas de azúcar. Necesitas estos materiales. Algunos utensilios de joyería, como un alfiler con argolla, argollas y arillo para arete, pinzas, herramientas para modelar pasta, barniz transparente para uñas, silicón frío o pegamento de contacto, pintura acrílica blanca y de otros colores, una tabla para trabajar y porcelana fría casera o comercial. Antes de empezar, déjame recordarte que puedes hacer tu propia porcelana fría casera. Solo da clic sobre el video en este momento para ver el procedimiento. Ahora sí, empecemos con el paso a paso. Lo primero que debes de hacer es pintar la pasta. Separa la porción que necesites y luego pon un poco de pintura del color que quieras. Yo estoy usando azul. Amasa hasta integrar el color en toda la pasta. Debe de quedar homogéneo. Si quieres que quede más intenso, agrega un poco más de pintura. Déjame darte un tip. No uses demasiada pintura porque la pasta empieza a ponerse con una consistencia chiclosa y aguada que es muy difícil de manejar. También, toma en cuenta que la pasta se ve blanca por el momento, causando que los colores se vean más pasteles. Pero conforme se vaya secando, el blanco disminuye y los colores se intensifican. Pinta todas las porciones de pasta del color que necesites. Yo usaré azul, rosa, verde, lila y blanco. Sí, blanco. Recuerda lo que te decía de que el blanco de la pasta se va desvaneciendo. Por eso necesitamos pintar lo que usaremos en blanco, sino cuando se seque y queda como transparente medio raro. Trabaja una porción de pasta blanca del tamaño que quieres la calavera. Primero haz una esfera, manos. Aplana un poco una de las orillas, como rodándola. Esto será la figura de la mandíbula. Moldea el resto de la figura para que parezca un cráneo. Para hacer los dientes, marca dos líneas con ayuda de una de las herramientas. Luego haz dos esferas chicas, así pequeñitas. Estas serán los ojos. Ponlas sobre el cráneo y aplana un poco para pegarlas. Ahora, con otro color, haz dos figuras en forma de gota. Aplánalas. Y pégalas a los lados de la calavera. Estas decoraciones son como el rubor. Para hacer el cabello, haz una tira larga y delgada. Luego pégala haciendo forma de ocho. Y para completar el peinado, yo pondré bolitas verdes. Claro que tú puedes decorar la tuya de una forma diferente. Toma el alfiler con argolla, ponlo al lado de la calavera y si queda muy largo, corta el sobrante. Luego ponle pegamento de contacto en todo lo que sería la parte recta. Mételo en la calavera y deja secar esto. Yo te recomiendo que lo dejes secando toda la noche, pero el tiempo de secado depende de cuánta pasta hayas utilizado en tu figura. Puede ser más o puede ser menos. Cuando esté súper seco, aplícale una capa con barniz transparente. Luego pon las argollas y demás elementos de joyería. Puedes hacer dos calaveras para usar como aretes o con cadena de bolitas como collar. ¡Súper! ¡Terminaste! Tus accesorios con temática de Día de Muertos. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos. Conoce otras técnicas. Y estos videos. Visita también el sitio web, craftinggeek.me ¡Adiós! ¡Gracias!